Hoy hablaremos de 20 cosas que no sabías sobre el avión de combate de Azor Rafale, uno de los cazas más avanzados y versátiles del mundo. ¿Sabías que el Rafale ha participado en varias misiones militares y que está a punto de reemplazar a otros aviones de la Fuerza Aérea Española y del Perú? Estas y otras curiosidades te las vamos a revelar en este video, así que no te lo pierdas y quédate hasta el final. Esto es Militorias, comencemos. Número 20. El Rafale, es un avión de origen francés que entró en servicio en el año 2001 y que ha participado en varias misiones militares desde su entrada en servicio en 2004, como la intervención en Libia en 2011, la lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria desde 2014 o la defensa del espacio aéreo báltico desde 2017. Número 19. Puede volar a una velocidad máxima de Mach 1.8, lo que equivale a unos 2.200 kilómetros por hora. Además, puede alcanzar una altitud de 15.000 metros y tiene una autonomía de más de 3.000 kilómetros con tanques externos. Número 18. Es un avión polivalente, es decir, que puede realizar diferentes tipos de misiones, como ataque aire-aire, aire-tierra, reconocimiento, guerra electrónica y disuasión nuclear. Para ello, cuenta con un arsenal de armas que incluye misiles, bombas, cañones y pads de sensores. Número 17. Tiene un diseño aerodinámico muy sofisticado que le permite tener una gran maniobrabilidad y agilidad. Su ala delta y sus kenards, pequeñas alas delanteras, le dan una gran sustentación y control. Además, tiene un sistema de control de vuelo fly, by wire que le permite realizar movimientos imposibles para otros aviones. Número 16. Este avión tiene un sistema de propulsión formado por dos motores Snekme M88 que le dan una potencia de 1.75 kn cada uno. Estos motores son capaces de funcionar con diferentes tipos de combustible, como queroseno, gasolina o etanol. Además, tienen un sistema de postcombustión que les permite aumentar su empuje en situaciones críticas. Número 15. Cuenta con un sistema de radar llamado RBE-2AA, que le permite detectar y seguir múltiples objetivos aéreos y terrestres al mismo tiempo. Este radar es de tipo AESA, Active Electronically Scanned Array, lo que significa que tiene una antena formada por miles de módulos, que pueden orientarse electrónicamente sin moverse físicamente. Número 14. Tiene un sistema de guerra electrónica llamado Spectra, que le permite protegerse de las amenazas enemigas. Este sistema incluye sensores, jamming, interferencia, decoys, señuelos y chaf, fibras metálicas. El Spectro puede detectar, identificar, localizar y contrarrestar los radares, misiles y sistemas de comunicación adversarios. Número 13. Dispone de un sistema de comunicación llamado Link-16 que le permite intercambiar información con otros aviones, buques, vehículos y centros de mando aliados. Este sistema usa una red segura y cifrada que evita las interferencias y el espionaje. El Link-16 permite al Rafale tener una mayor conciencia situacional y coordinación con sus aliados. Número 12. Tiene un sistema de visión llamado OSF, optronic sector frontal, que le permite ver en condiciones de poca luz o nubladas. Este sistema usa una cámara infrarroja y una cámara láser que le dan al piloto una imagen en color y en alta resolución del entorno. El OSF puede usarse para identificar objetivos, medir distancias y guiar armas. Número 11. Posee un sistema de casco llamado Targo 2, ver la información del avión proyectada en su visor. Este sistema también usa la realidad aumentada para mostrar al piloto los objetivos, las amenazas y los puntos de interés en su campo de visión. El Targo 2 permite al piloto tener una mayor conciencia espacial y reducir su carga de trabajo. Número 10. Tiene un sistema de asiento eyectable llamado Martin Becker MK-16F que le permite al piloto salir del avión en caso de emergencia. Este sistema tiene un mecanismo automático que se activa cuando el piloto tira de la palanca o cuando el avión detecta una situación crítica. El asiento eyectable tiene un paracaídas, un cojín inflable y un kit de supervivencia. Número 9. Tiene una velocidad máxima de Mach 1.8, lo que equivale a unos 2.200 kilómetros por hora. Puede alcanzar esta velocidad en menos de un minuto gracias a sus dos motores Snekme M88 que generan un empuje de 75 KN cada uno. Número 8. Tiene capacidad para cargar hasta 9,5 toneladas de armamento en sus 14 puntos de anclaje externos. Entre sus armas se encuentran misiles aire-aire como el MITIR, el MICA o el MAGIC-2, misiles AI de tierra como el SCALP o el AASM, y bombas guiadas por láser como la GBU-12 o la GBU-22. Número 7. Tiene un radar ASARBE-2 que le permite detectar y seguir hasta 40 objetivos simultáneamente a una distancia de más de 200 kilómetros. También cuenta con un sistema de guerra electrónica Spectre, que le proporciona protección contra las amenazas radar y misiles enemigos. Número 6. Cuenta con una autonomía de combate de más de 1.800 kilómetros sin reabastecimiento en vuelo. Puede extender su alcance con tanques externos de combustible o con la ayuda de aviones cisterna como el Airbus A330 MRTT o el Boeing KC-135. Número 5. Tiene una capacidad de supercrucero, es decir, puede volar a velocidades supersónicas sin usar el postcombustor, lo que reduce el consumo de combustible y la firma térmica. El Rafale puede mantener una velocidad de Mach 1.4 sin postcombustor durante más de una hora. Número 4. Posee una cabina de una digitalizada con una pantalla panorámica y un casco con visor integrado que le proporciona al piloto una visión ampliada del entorno y los datos del avión. El piloto también dispone de un sistema OTAS, Hands-on Throttle and Stick, que le permite controlar las funciones principales del avión sin soltar los mandos. Número 3. Tiene capacidad nuclear, es decir, puede lanzar bombas atómicas como la ASM-PA, que tiene una potencia de 300 kilotones y un alcance de 500 kilómetros. El Rafale es el único avión europeo que tiene esta capacidad junto con el Tornado Británico. Número 2. Tiene una versión naval llamada Rafale-M, que puede operar desde portaaviones como el Charles de Gol francés o el Vikramaditya indio. El Rafale-M tiene algunas modificaciones respecto al Rafale-C terrestre, como un tren de aterrizaje reforzado, un gancho de apontaje y unas alas plegables para ahorrar espacio en cubierta. Número 1. Por si fuera poco, este avión de combate es uno de los candidatos para reemplazar a los antiguos aviones F-18 Hornit de la Fuerza Aérea Española, que están cerca del final de su vida útil. El Rafale compite con otros modelos como el Yoro Fader Tafun, el F-35 Lightning II o el Rapani barra diagonal F por hacerse con este importante contrato. Estas son las 20 cosas que no sabía sobre el avión de combate de Azor Rafale. Esperamos que les haya gustado nuestro contenido y que hayan aprendido algo nuevo. Si quieren saber más sobre este avión o sobre otros temas relacionados con la aviación, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.